Enrique Enrique La puerta está abierta, no lo van a detener Tienes la carta navidea caja con veinte caramelos roncoli panchas, los tejados, son cromas garganta errada diez pesos diez pesos vale caja con veinte caramelos roncoli ¡Suscríbete al canal! 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 no entrego a la venta árbol navideño árbol luminoso vale 10 pesos, vale el adorno, el obsequio, el detalle, la decoración vale 10 pesos árbol navideño, árbol luminoso le vale 10 lo que vas a llevar son dos rastrillos de la marca Yenet cabeza flexible de hoja para un mejor rasgado llévate dos rastrillos, 10 pesos, son dos rastrillos de la marca Yenet por lo que es algo, la mandata de la marca Yenet que nos ayuntó en el que están desarrollando el diseño por lo que es algo que lo hacemos en la zona de la marca Yenet es un presente que se enlice en la zona de la marca Yenet que se puede ver con sus caras y en los distrulla de la marca Yenet y en los distrulla de la marca Yenet en los distrulla de los caballeros el registro de la marca Yenet ¡Suscríbete al canal!